Para informar sobre el síndrome de Guillain-Barré, como sabemos es un síndrome, en primer lugar, que no es contagioso y que se encuentra en este momento en seis regiones del país, como ya se ha manifestado, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín y Cajamarca. Pero también quiero señalar lo siguiente, que siendo un síndrome autoinmune, que quiere decir que nuestro cuerpo genera, en vez de generar defensas para atacar ya sea bacterias o virus, está generando una serie de anticuerpos que atacan nuestro sistema nervioso. Lo importante aquí es que tenemos que tener presentes los síntomas para acudir inmediatamente a un establecimiento de salud en todas las regiones donde se presente. Preferible, sabemos que tenemos que acudir a los hospitales porque este tratamiento que se da es con hospitalización. Por lo tanto, es la importancia de poder señalar los síntomas oportunamente, que son hormigueo en los pies, disminución de la fuerza, no me puedo poner el zapato, no puedo alzar el pie hacia un escalón de la escalera o de repente doy tres pasos y comienzo a sentir que me caigo. Puede empezar en los pies y va ascendiendo a la pierna, a los muslos, como también puede presentarse en los dedos de la mano, en la mano, en el brazo, no puedo coger el vaso, no puedo coger el lapicero, se me cae. Inmediatamente tienen que acudir a un establecimiento de salud. Quiero señalar que nosotros tenemos un decreto supremo que el tratamiento, el abastecimiento de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos está cubierto en todas las regiones del país. Por lo tanto, este tratamiento es totalmente gratuito para la población. Prevención, importantísimo. La prevención del lavado de manos, si estoy lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento, después de ingerir alimento, después de acudir a los servicios higiénicos, o si estoy resfriado y con tos, cubrirme, cubrirme de esta manera para evitar exponer las gotas, ya sea en la combi, en donde ustedes estén. Y si está muy resfriado, preferible tomarse ese día, no ir a trabajar o al colegio, evitar que prácticamente pueda que la enfermedad respiratoria o digestiva pueda contagiar a más personas. Vuelvo a señalar que el síndrome de Guillain-Barré no de ninguna manera se contagia. Y ustedes dirán, pero doctora, ¿cómo entonces? ¿Por qué nos dice la prevención? Porque se ha visto que el cuerpo se vuelve susceptible de todos los pacientes que actualmente tenemos. Por ejemplo, han tenido procesos respiratorios 10, 20 días antes o enfermedades diarreicas. Por eso la importancia de la prevención. Sí, efectivamente, quiero señalar que este síndrome de Guillain-Barré tiene en este momento una declaratoria de emergencia. El gobierno, conjuntamente con el Ministerio de Salud, tenemos un decreto de emergencia sanitaria por 90 días con la finalidad de brindar la cobertura sanitaria, quiere decir medicamentos, dispositivos, insumos médicos, totalmente gratuito a todos los pacientes que tienen este síndrome. Este síndrome es muy costoso, por lo tanto el gobierno está cubriendo todo el tratamiento. Y también manifestarle que el Ministerio de Salud tiene una línea abierta, la 113. Por si alguna persona se encuentra alejada de un establecimiento de salud, por favor, llámenos que nosotros vamos a asesorarlo y decirle qué es lo que tiene que ser para acercarse al centro de salud más cercano. Gracias. Gracias, Ministra. Solo recalcar, entonces, si se tuviera los síntomas, adormecimiento de las extremidades, a veces, normalmente, las inferiores, pero también se han visto casos de las superiores, muy importante lo que dijo la Ministra, no perder tiempo. Es muy importante ir directamente a un hospital sin perder tiempo. Y hemos hecho la declaratoria de emergencia para que todo peruano que pueda tener estos síntomas sea tratado de manera gratuita. Muchas gracias.